Por fin. En breve recibiremos a nuestros primeros presos. Hasta ahora no había contratado a personal de seguridad, así que para empezar contrataremos a tres guardias. También veremos la función de la sala de recepción de presos, un lugar donde se les realiza una inspección a fondo para comprobar que no llevan nada ilegal adentro de la prisión. Bueno, disfruten del vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.